Bienvenidos a otro comentario random. Esta semana les hablaré de Grudge Match, también conocida en Latinoamérica como ajuste de cuentas y en España como La Gran Revancha, protagonizada por Sylvester Stallone y Robert De Niro. La película nos cuenta la historia de dos boxeadores rivales retirados cuyas carreras terminaron con solo dos peleas entre los dos, con una victoria para cada uno. Ahora, 30 años después y con vidas completamente diferentes, un promotor les ofrece saldar cuentas en un combate final, por lo cual la mayor parte de la trama trata sobre su preparación tanto física como emocional para ese encuentro y el lidiar con capítulos pendientes de su pasado más allá de la pelea en sí. La premisa no es realmente original y la trama tampoco nos da muchas sorpresas, basándose principalmente en clichés de este género y en varias referencias a la franquicia de Rocky. De hecho, no es muy difícil clasificar esta película como una secuela espiritual de esa clase de filmes, tanto por el guión como por el aspecto estético. Respecto a los puntos positivos, puede destacar el humor con varias escenas genuinamente graciosas y algunas escenas emotivas bien logradas que permitirán que mantengas atención a la trama. Sin embargo, sus más de dos horas de duración se hacen demasiado largas, con varias escenas que pudieron haber sido abreviadas o directamente eliminadas para darle más dinamismo a la historia. Más allá de eso, la película si bien puede llegar a ser disfrutable, no tiene mucho más en que apoyarse que los nombres de su elenco, convirtiéndose en una entrega de venta rápida, pero que probablemente no quede en la memoria colectiva. Y que de hecho, deje insatisfecho a más de algunos, sobre todo si eran ajenos a este tipo de filmes. Soy Reviver Random y ese ha sido mi comentario al respecto. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!